El grupo Bronco será protagonista de una de ellas, gracias al acuerdo de distintas productoras, que se basaron en el libro escrito por el líder de la banda José Guadalupe Esparza, titulado Cicatrices del Corazón. La historia del grupo que adquirió popularidad en los años 90, será grabada en distintas locaciones entre las que se encuentra su lugar de origen en Apodaca, Nuevo León, la Ciudad de México y Estados Unidos, se informó en un comunicado donde destacaron que la realización y transmisión la llevarán a cabo Turner Latin América, Plataforma y Comarex. Bronco busca llegar a las nuevas generaciones con reggaetón, pero a su estilo la serie cuenta la historia desde diversos ángulos de la agrupación considerada como legendaria en la música regional mexicana, e irá más allá de la pantalla por medio de la creación de contenidos para todas las plataformas digitales, así como proyectos musicales y contenidos exclusivos para los fans. Además, Camilo Lara, asesor de la película animada Coco de Disney y Pixar, llevará la curaduría musical de la bioserie Tomás Yankelevich, EVP, los mexicanos y además hay una gran historia de vida para contar, por lo que asegura la historia tendrá los elementos para conquistar los corazones de nuestra audiencia, cabe mencionar, que la banda anunció su desintegración en 1997, y en 2003, se reunió bajo el nombre de El Gigante de América, pues debido a problemas legales con el exrepresentante no pudieron hacer uso del nombre original hasta el 2017 que el grupo lo recuperó. Gossip se fusiona en Bronco y Temerarios en ese mismo año y, a manera de celebración, surgió el disco Primera Fila en el cual contaron con la participación de artistas como Julieta Venegas, León Larregui y Cristian Castro. La banda ha realizado distintos proyectos entre los que se encuentran la realización de una historieta titulada Sensacional Bronco, 1991, y la película Bronco, 1991, donde los integrantes mostraron su talento como actores, sin embargo en esta ocasión los miembros de la agrupación no aparecerán en la serie y serán actores quienes los representen. Gracias por ver el video.